Muchísimas gracias Ana y es que tenemos sorpresas para todos ustedes para que este fin de semana disfruten con toda la familia y si no tuvo la oportunidad de celebrar a mamá, pues tenemos un concierto para todos ustedes. Y bueno, tenemos invitado especial, ya decía Ana, le damos la bienvenida a Manuel Rodríguez, él es director de Desarrollo Municipal y nos viene a comentar un poco acerca de este concierto de la Orquesta Sinfónica de San Salvador. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Gracias Daniela, sí, estoy alegre de estar en esta mañana aquí como invitado, ¿verdad? Para compartir buenas noticias que tenemos para los capitalinos este fin de semana. Ay, nosotros siempre nos emocionamos mucho cuando viene la alcaldía porque siempre nos traen sorpresas para toda la audiencia, porque aunque estén fuera del departamento, siempre la gente puede venir y disfrutar de estos momentos tan bonitos en familia. Hablemos acerca de este concierto, día, hora y lugar, para que todas las personas desde ya lo apunten. Bueno, desde hace tres semanas el alcalde Mario Durán inició la fase 2 de la revitalización del Centro Histórico y definitivamente ha sido un éxito. O sea, yo creo que nosotros hemos visto en las redes sociales cómo las personas han llegado, han tomado fotos, han subido historias, videos de lo que nosotros estamos haciendo en el Centro Histórico. Como parte de estas actividades, este próximo fin de semana tenemos organizado un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Salvador. La Orquesta Sinfónica de San Salvador es un proyecto que nació en la Administración Municipal de la Obra Presidente Nayib Bukele. Él comenzó este proyecto y el alcalde Mario Durán, desde que asumió las riendas de nuestra alcaldía capitalina, trató de revitalizar nuevamente este proyecto que había quedado un poco en el olvido en la gestión anterior. Señor, actualmente nosotros tenemos a 71 señoritas y 130 jóvenes desde los 4 años hasta los 22 años que están recibiendo clases, están aprendiendo instrumentos, pero tú los deberías escuchar tocar y espero que llegues este fin de semana, así como todos ustedes. La invitación es para que lleguen este próximo domingo. A partir de las 5 de la tarde vamos a tener un concierto que va a estar espectacular con nuestra Orquesta Sinfónica de San Salvador. Perfecto, también nos dice que después del concierto va a haber algo que nos gusta mucho a todos los salvadoreños, que el cielo se llene de luces. Sí, definitivamente yo creo que es parte de nuestra cultura el hecho de contar con fuegos artificiales y después del concierto de la Orquesta Sinfónica, o sea, imagínate la foto, yo ya veo tu historia en Instagram. Sí, verdad, un post con eso. La Orquesta Sinfónica tocando en frente del edificio del telégrafo que es de verdad uno de los edificios icónicos más bellos que tenemos en nuestro centro histórico. Y al finalizar el concierto el juego de luces artificiales, verdad, o sea, vamos a tener un espectáculo de verdad para todos los capitalinos, para todos los salvadoreños, o sea, todos estamos invitados. El centro histórico de verdad como parte de este proyecto que el alcalde Mario Durán está fomentando es la puerta de entrada, es el corazón de entrada a nuestro San Salvador. O sea, nosotros estamos revitalizando la ciudad. El alcalde Mario Durán se ha propuesto que San Salvador vuelva a brillar, vuelva a ser esa ciudad capital que nosotros nos merecemos, que nosotros debemos tener. Y esta actividad es una de tantas que estamos desarrollando. Hemos visto, ya es un éxito, como cada actividad que vamos desarrollando llama el interés de la población. El fin de semana pasado nosotros tuvimos una actividad en conjunto con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y todas las instituciones de turismo, Corsatur, el Istu. Y recibimos más de 25 mil personas en la actividad. O sea, hubo actividades todo el día, domingo, todo el fin de semana. Nosotros tuvimos recorridos en toda la calle Rubén de Arío y este fin de semana sabemos que va a ser una experiencia similar. Como ya tenemos en proceso de apertura el mercado Ula Ula, las instalaciones del mercado van a estar abiertas como parqueo para más de 300 vehículos. Así que las personas que quieran llegar en su vehículo hacia la calle Rubén de Arío, la entrada es por la tercera calle. Pueden entrar por la tercera calle, estacionarse en el mercado Ula Ula y caminar una cuadra hacia el edificio del telégrafo y disfrutar de este concierto que tenemos para todos. Y un agradecimiento también a la alcaldía por crear estos espacios para los salvadoreños para que usted lo pueda hacer. Y esto es gratis. La verdad es que usted puede llegar, disfrutar con su familia, con sus amigos de un espacio totalmente diferente para que salga de su casita. Y aparte, yo sé que a muchos nos ha impresionado porque hemos visto videos de cómo está, ¿verdad? Es algo totalmente diferente. Es muy lastimoso que a veces digamos, uy, yo creí que era otro país, ¿no? Es nuestro salvador, es bello, de verdad. Y qué bueno que con esta gestión pues se hayan mejorado todos estos espacios que existen y que forman parte de nuestra cultura y que ahora nosotros como las generaciones lo podemos ver de algo diferente y sobre todo disfrutar de ellos porque antes no se podía, ¿verdad? No se podía pasar, no se podía disfrutar y ahora incluso hay actividades en las cuales nosotros podemos presenciar y disfrutarlo. Así que repitamos el horario, el día y el lugar para que las personas sepan y hagan la invitación también a todos sus amigos para que se encuentren ahí. Sí, gracias. El concierto de la Orquesta de San Salvador va a ser este próximo domingo a partir de las 5 de la tarde en frente del edificio del Telégrafo. Como les decía, si ustedes llegan al Mercado Hula Hula pueden tener acceso al parqueo, dejar ahí su vehículo cómodamente, entrada por la tercera calle, dejan el parqueo estacionado en el Mercado Hula Hula, caminan una cuadra y llegan hacia las instalaciones del Telégrafo. El concierto va a tener un amplio repertorio, va a haber música bailable como el Mambo Número 5, va a haber música tradicional como el Carbonero, el Suc. Hay una amplia variedad que nuestros jóvenes han pasado un montón de tiempo estudiando y preparándose para ello, ¿verdad? Así que la invitación es para que todos ustedes lleguen, para que disfruten de nuestro centro histórico, como la experiencia que nuestro alcalde Mario Durán está preparando para socializar nuevamente la cultura, hacerla accesible a todos nosotros y para que disfrutemos de la calle Rubén Darío, que está recientemente recuperada, que esté en proceso de revitalización y que podamos tener nuevamente derecho, acceso a todos estos edificios que han pasado más de 40 años escondidos y que ahora nosotros como capitalinos podemos disfrutar de la belleza que tenemos, de nuestra ciudad capital. Podemos disfrutar de estos edificios, podemos disfrutar de nuestras calles recuperadas y de estas actividades culturales que como Alcaldía de San Salvador tenemos preparadas para todos. Será un espectáculo para que usted pueda disfrutar y sobre todo también apoyar el talento salvadoreño. Como ya lo mencionaba, son jóvenes preparados para esto y qué bonito poder apreciar el arte y la cultura de nuestros propios jóvenes. Así que ahí está la invitación para que usted lo anote y pueda ir a disfrutar este domingo. Muchísimas gracias por la invitación y por estar con nosotros durante esta mañana. Gracias Daniela y gracias a todos los que nos acompañan en Hola. Los esperamos el próximo domingo a partir de las 5 de la tarde. Muchísimas gracias Manuel, que tenga un excelente fin de semana. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Bola en Salvador.